Hermanos que están viendo este video, quiero darle las gracias a los hermanos que me llamaron y estuvimos hablando ahí, ayer fue que me dio una enfermedad, se llama vértigo y estaba en un rufo trepado, tercer piso, a unos 40 pies de altura cuando me dio esa enfermedad rara, que el vértigo es que el balance del cuerpo pues cuando te da eso, pues los ojos pegan a moverse de un lado para otro y siente mucho mareo, ganas de vomitar y todo eso me pasó eso poniendo otra antena para el ministerio y llevo dos días en la casa, ayer estuve en el hospital, me pusieron suero me chequearon el corazón, me chequearon todo el sistema todo bien, gracias a Dios y hoy aquí estoy recuperándome en la casa quiero hacer este video para dejarles saber que si hay algún problema en la emisora o algo, no puedo estar allí presente pero que mañana estaré haciendo lo posible ya que me estoy mejorando gracias a Dios y estaré trabajando en la emisora amén, esto el hermano Paul Méndez hablándole de aquí, de la casa y gozándome este culto directo desde Puerto Rico del pastor Julio Rivas allá en Utuado uno de mis pastores, yo le digo porque me gusta mucho de la manera que predica y trae la palabra, la sana doctrina y damos gracias a los hermanos que sigan orando por mi persona ya que el enemigo se ha levantado grandemente en el ministerio queriendo hacernos la guerra pero que reprendemos el diablo en el nombre de Jesús que el Señor te reprenda Satanás y sabemos que el ministerio posterior a los tiempos seguirá adelante y ahora venimos con mucha más fuerza poniendo tres transmisores más para la gloria del Señor y que expandiendo el ministerio y la radio para la gloria de Dios como el enemigo sabe que le queda poco tiempo por eso él nos hace la guerra de esta manera pero que, viste, con mi cuerpo pudo pero no con mi alma, en mi espíritu Dios está conmigo y está con todos los que viven en santidad Dios les bendiga, Dios les guarde son las palabras del hermano Paul Méndez Dios les bendiga Bye Bye del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí Amén está aquí hermano Gloria a Dios, Amén